Buenas noches y bienvenidos a Territorio Comanche. Esta noche nos acompaña una chica que aunque tiene fama de ser un poco pija, hay que reconocer que va siempre buenísima. Muy buenas noches María Danes, bienvenida. Y tengo entendido que como vecina del quinto de escalera derecha que yo tanto te sigo, no tienes precio, hija mía, en la obra de teatro. Bueno, la obra de teatro se llama la Escuela de la Desobediencia y el cortometaje que he dirigido se llama quinto de escalera derecha, pero no tiene nada que ver. Tantas cosas que yo de verdad necesito que me solicites como amiga en el Facebook y me vayas poniendo todo porque yo llega un momento que haces tantas cosas, directora, guionista, doctora, doctora, digo, madre mía, que completa, porque estaba a punto de, digo, ponme la vía. Bueno, y si María Danes es buenísima, no les digo nada de otro de nuestros invitados, que por cierto esto se lo dedico a Miriam Bustamante que está siempre, y le digo, por favor, di patxe, di patxe, di patxe, y digo, pero nena, ¿qué te pasa? Yo soy Comanche, no soy a patxe. Y dice, sí, por favor, di patxe. Además de ser cantante, actor, bailarín, encima eres guapo. No como tú. Bueno, estoy ya desarmada. Ya tú. Podemos empezar el programa. Ahora es cuando ya me doy una vuelta y te pones tú porque yo ya... Bueno, está haciendo más de 100 mentiras, ahora lo entiendo, claro, normal, claro, claro, ahora ya lo entiendo, lo mío también es mentira, no pasa nada. Si no pasa nada, no vamos a ir al cielo ninguno. Estamos más cerca. Han quitado el limbo, ¿se habéis enterado? Han quitado el limbo. Han quitado el limbo. Bueno. A lo mejor nos quitan el purgatorio y tampoco nos vemos. Bueno, con estos dos actores tan guapos y tan polivalentes, y con unos cuantos invitados más que nos van a sorprender, con cosas tan curiosas como, ¿cómo les diría yo? La cirugía genital. Dios mío. Guau, guau, no. Guau, guau. Guau, guau, guau. Porque muerde. Porque, sí, porque al final... No hace que muerda. Pero casi... Lo que puede ser es que te quite los dientes. Bueno, dicho eso, volvemos unos instantes aquí en Territorio Comanche. Gracias. 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 Fue la hija mayor de Pepa y Pepe, y la pija de la comunidad más disparatada de la televisión. María Adánez, una de las actrices más reconocidas de nuestro país, debuta como directora de cortometrajes. ¿Cómo será la actriz en las distancias cortas? Hoy conoceremos el lado más íntimo de María Adánez. Es poco conocida, pero cada vez es más demandada. Hablamos de la cirugía estética genital, una especialidad que cuenta con más adeptos cada día. Hoy, en Territorio Comanche, la doctora Barba nos ilustrará sobre las últimas técnicas quirúrgicas para embellecer los atributos sexuales femeninos. Como buen argentino, lleva un seductor en la sangre. Tras encarnar a Toni Manero en el musical Fiebre del Sábado Noche, ahora triunfa en los escenarios con más de 100 mentiras. Hoy, Juan Pablo Di Pace visita Territorio Comanche para contarnos toda la verdad sobre quién se esconde detrás de este atractivo actor. Pues Juan Pablo estará aquí esta noche, aviso chicas y navegantes, pero chicos y caballeros, les digo que comenzamos con una mujer bellísima, una invitada que ahora vive en el quinto de escalera derecha. No pienso decirles la dirección. Vaya a ser que la... Unos golpetitos. Y antes la conocimos como la pija de la calle de Sengaño. Espero que no venga a buscar piso a Territorio Comanche porque lo tenemos ya todo alquilado, estamos en un poquito de overbooking. Pero bueno, para ella siempre hay sitio. Muy buenas noches, Mariano. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy guapa, ¿eh? Gracias. Te preguntaba antes de programa que qué edad tenías. Me has dejado sorprendida porque... 35 años ya. Estás bella, bella, ¿eh? Yo creo que la mujer a esa edad, los treinta y tantos, cuarenta, es cuando está más bella, más a gusto consigo misma. Y yo como muy pesada te decía, si quieres tener un hijo, tenlo ya, tenlo ya. Y además uno, no, dos. Mira, María, vamos a hacer cuentas. Si te quedas ahora, lo tienes a los 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Cuando tu hijo tenga siete, tú tienes 43. Ya, ya, ya lo sé. Y pienso más. Cuando mi hijo tenga veintitantos, yo tendré 60. ¿Y quieres dos de golpe? Y me entra ya como... Y si no te salen, ¿qué hacemos? ¿Tendremos que hacerlo en el IVI o esas cosas? No, esperemos que sí, hombre. Hombre, de golpe no te creas tú que te vas a coger. Es decir, me voy a quedar embarazada. Acabo de tener unos amigos que les mando un beso enorme desde aquí, que acaban de tener tres. ¿Qué me dices? Y esto a ti te da a entender que tú puedes tener dos de golpe. No, pero de repente, ¿has visto la naturaleza? Qué maravilloso. Les habían asustado muchísimo. Hombre, maravilloso, María. Y han tenido tres niños estupendos. ¿Tú te imaginas dando tres biberones? Ya lo he visto, es alucinante. ¿Tú sabes que cuando uno se constipa, termina uno, empieza el otro y luego cuando se cura el otro se pone el otro? No, 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 es que ya lo he visto y es una cosa alucinante. De repente es como, ven a ver a mi hijo y es una guardería directamente y dices, ostras, que habéis tenido tres. Pero yo creo que uno, empezamos por uno, ¿no? Sí, sí, vamos a empezar con uno. Bueno, estamos viendo imágenes ahí ya de quinto de escalera derecha con Carmen Maura. Una comedia de humor negro. La historia de tres hermanas y una madre a los que les sorprende la muerte inesperada del padre. ¿Se puede encontrar humor en esas circunstancias? Yo creo que sí. Depende del padre, no. Depende de la familia, depende de las mentalidades, ¿no? De hecho, este cortometraje, que se llama Quinto B, escala y a la derecha, es realmente un homenaje a mi padre, que falleció hace un año y pico ya, y medio. Y por eso he escrito y he dirigido y he producido también esta historia. Para mí ha sido una sorpresa. Por eso te brillan tanto los ojos cuando hablas de él. Sí, sí, también me emociono un montón. Y ha sido una sorpresa porque jamás en mi vida había pensado en dirigir ni en escribir. Y de repente, bueno, pues se dio una situación también muy surrealista, con mucho humor negro dentro de mucho dolor, porque es un contexto horrible. ¿Os esperabais que muriera tu padre? No, 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 porque fue de repente. Entonces, claro, se te queda la cara, el cuerpo y el alma hecho pedazos, ¿no? ¿De qué murió? Fue un ataque al corazón. ¿Y te quedaron conversaciones, cosas pendientes? Oh, te quedan mil cosas. Y de ese dolor naces de corto. Porque en el fondo, esos tres personajes, esos cuatro personajes, pues bueno, es un reflejo de mi familia, pero debajo estoy yo, ¿no? Con todas esas preguntas que no le hiciste nunca. Tipo, ¿qué? Con todas esas cosas que no le hiciste nunca. O todas esas veces que te llamó por teléfono. Ven, hija, a comer cocido. No puedo, papá, porque tengo que hacer esto, porque tengo mucho trabajo. Esa vez que no le cogiste el teléfono y de repente se te va y dices, ahí va, que la vida va de otra cosa, ¿no? Y ahí es cuando me ha cambiado mucho el chip y quiero tener hijos. Porque te das cuenta que estamos aquí, pero que nos vamos. Pero tenemos con quién, ¿no? Sí. Pues no te echamos una mano, ¿eh? Sí, sí. Estás casada. Estoy felizmente casada. Sí, señora. Qué bien. ¿Cuánto tiempo hace que te casaste ya? Sí, un año. No, es que a veces estás casada, pero él no quiere, ¿eh? Sí, 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 sí. Somos almas gemelas totalmente. Tú cuentas que tu boda, que ese día fue el día más intenso de tu vida. Porque, ¿qué pasó? ¿Intenso? Sí, como que fue complicado, como con mucho lío. No, fue el día más feliz de mi vida, ¿no? Fue uno de los días más felices de mi vida, pero... Bueno, en el fondo yo quería hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta para mi gente, para mi familia. Acaba de fallecer mi padre, con lo cual estaba... Estaba la muerte muy presente, y fue, con más motivo, una necesidad ya absoluta de celebrar, ¿no? De celebrar la vida, la fiesta, y la verdad es que fue una fiesta preciosa. Acababa de fallecer tu padre, hacía poco. Sí, poquito. Yo supongo que cuando tú te acercaras a casarte, hubieras querido ir de la mano de tu padre. Qué sensación tan huérfana, ¿no? La de tener que andar hacia... Sí, bueno, fui de la mano de mi sobrino, que tiene 11 años, bueno, tenía 11 años, ahora tiene 13, y, bueno, fue muy emocionante también que me llevara mi sobrino, ¿no? Que ahora ya me sacó una cabeza, pero entonces era muy chiquitito y fue muy tierno, mira, está mirando. Lo veo, lo veo. Pero bueno, bien. La verdad es que para... tanto para la vida como para el teatro, como para las series en las que te he visto, resuelves la vida de una forma rápida, o sea, y con humor. Negro, pero con humor. Sí, desde luego mi cortometraje tenía que ser así. Yo creo que el humor y la comedia, sobre todo el humor, es la medicina para cualquier mal, ¿no? Y lo quería contar así, y no sabía contarlo de otra manera. ¿Pero lo haces para animarte o para animar? No, porque creo que delante y en circunstancias tan horribles como puede ser la muerte de un ser querido, siempre hay situaciones muy surrealistas, que tiene bastante ironía también, ¿no? Sí. Y ese punto es lo que me apetecía contarlo. No sabía hacerlo de otra manera, ¿eh? Por ejemplo, ¿no te ha pasado alguna vez en un tanatorio, de repente que sale como unas risas, dices, pero la risa tonta de un tanatorio? Exacto. Hay que ver, ¿eh? Exacto. Bueno, yo te recomiendo un tanatorio en Cádiz. Un tanatorio, espero, no hay mucho. Un tanatorio en Cádiz, no te puedes ni imaginar lo que es. Espero no hay mucho. Es que al final es como un jajají que no te lo puedes ni imaginar. O sea, que tiene su parte. Oye, ¿cómo es dirigir? A mí Carmen Mauro es una mujer que me apasiona y me impresiona. Ya. ¿Cómo es dirigirla? Bueno, pues Carmen es una actriz, aparte de ser una pedazo de actriz impresionante, es un ser muy, 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 muy generoso. Nosotros habíamos trabajado juntas en una serie de televisión en Círculo Rojo, pero bueno, yo desde el momento en que empecé a escribir esta historia, pensé en ella, llamé a su representante, Ramón me dijo, María, aunque sea un corto, si le gusta, lo hará. Le pasé el guión, me contestó y me dijo, mira, María, me gusta mucho la historia, está muy bien escrita, me siento totalmente identificada con el personaje de la madre y quiero hacerlo. Esto fue en Navidades, hace un año, y para mí fue el mejor regalo que me podían hacer en ese momento, que Carmen Mauro me dijera que sea mi primer proyecto. Luego me dijo, y lo hago esto, y hago el corte para que te hagas directora, no simplemente para, quiero apoyarte. Diriges a Santiago Ramos, te lo puso fácil. Carmen me lo puso muy fácil, Carmen, el resto de las actrices y Santiago Ramos, les gustó mucho la historia. Que es el marido de tu madre, o sea, es que eso de dirigir al padrastro es tremendo, es que tu vida es muy graciosa. Tiene poquito, apenas la he dirigido, pero está maravilloso, porque Santi es un actor impresionante, tanto en comedia, que es normalmente lo que hace, como en drama. Aquí está un personaje dramático, como muy chiquitito. Trabajasteis también juntos en Aquí no hay quien viva. Sí. Qué serie, ¿eh? Qué serie. Cuéntame esa serie que recuerdas, porque es que yo tengo tantos. Sí, muy buenos, muy buenos, porque fue una aventura impresionante, impresionante, y además sabíamos que estábamos haciendo un éxito, y eso nos sucede todas las veces en tu vida y en tu carrera, desafortunadamente. Entonces lo aprovechamos al máximo y vivimos situaciones muy surrealistas, muy divertidas. Éramos una pandilla maravillosa. Irrepetible. Irrepetible. Y trabajamos mucho. Y te siguen diciendo por la calle lo que te decía Mariví, ¿te acuerdas? Sí, pero sí, es que siguen poniendo aquí no hay quien viva en Antena 3 por la noche, a la una o a las dos, o sea, que se sigue reponiendo una y otra vez y la gente lo tiene muy presente. De hecho, todavía me preguntan que por qué no sigue aquí no hay quien viva, ¿no? Yo también me lo pregunto. Pues fue una pena, la verdad, pero... Hombre, ahora ya imposible que fuera igual, porque tuvimos una gran pérdida. Sí. Pero, mira, por aquí han pasado muchos personajes que han estado aquí en Aquí no hay quien viva contigo, sí, en la serie. Justina Alda nos ha hecho una recopilación, yo creo que... Hola. De todos ellos para que te los vean. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a ir muy rapidito, porque bueno, en Aquí no hay quien viva era como una gran familia, ¿verdad, María? Sí, señora. Era una gran familia y bueno, por aquí han pasado algunos de ellos, como te comentábamos, y uno de ellos es Fernando Tejero y su famoso... Bueno, su famosa frase, ¿no? La de... Un poquito de por favor, lo vamos a recordar. Por favor. No, yo estoy encantada. Es como el can de amor, ¿eh? Es como una novia que te quiere mucho y está todo el día encima tuya. Cuando te dicen la frase 40.000 veces, pues terminas hasta los cojones. Claro. Como si tu novia está todo el día encima de ti y le dices, bueno, mi niña, me quieres mucho, pero vete un poquito... Pero eso es de Emilio, no de Fernando, ¿no? Eso es mío. Eso es una frase que... Es de Fernando. Que apareció ahí en el teatro un día, que yo la decía en la vida. De hecho, esa frase estaba en días de fútbol, lo que pasa que era una secuencia que... Buenísima película, ¿eh? Pues esa... Yo me divertí. Había una secuencia que se cortó y esa frase nunca... Quizás, pues, un poco... Yo creo que es un poco la frase como... A ver, si a él le perseguí, a él un poquito, por favor, no sé si a ti te persigue también. Qué monaba esta chica siempre. Qué monaba esta chica siempre, claro. Totalmente. Son frases legendarias de aquí, no hay que... Oye, yo se lo he dicho nada más llegar, de verdad, que no he pensado así. Pero es que va muy muy así. A mí no me importa, ¿eh? Yo estoy muy orgullosa. Fernando terminó un poquito agobiado, yo creo, con la frase, ¿no? Hombre, es que... Fernando sufrió una popularidad impresionante. Impresionante, sí. Impresionante. Yo, bueno, ya venía de otras series de televisión con muchísimo éxito, como fue Farmacia de Guardia, Pepa y Pepe, pero realmente para Fernando fue... Vas a conocer al gran público, ¿no? Y ese personaje en concreto, además, fue la bomba. Entonces, claro... Muy maqui, era... La antita sí es tuya, total, ¿eh? Sí, sí, no, no. El camaki, tú tan estupenda. Claro, yo representaba un poco la normalidad dentro de ese edificio, ¿no? Claro, dentro de esa comunidad, que alguno tenía que ser un poco normal. Vamos a recordar ahora al presidente de la comunidad, al famoso presidente de la comunidad, que era maravilloso. Detrás de él había un gran... Bueno, y hay, claro, un gran actor, José Luis Gil. Vamos a recordarlo. Lo que vivimos, los que estábamos allí, no solamente en el principio de la serie, en cómo arrancó, en cómo se desarrolló todo, en los tres años de Aquí no hay quien viva, nadie nos los va a quitar. Nosotros los vivimos de una manera intensísima, intensísima, porque era un proyecto que nacía, bueno, apenas apoyo y con no sé cuánto, y los que más queríamos, aparte de los autores, como Laura y Alberto o José Luis como productor, éramos... Guarero. Sí, cuando nosotros nos integramos como equipo de actores, nos gustaba muchísimo y nos divertía mucho y creíamos mucho en ello. Entonces, éramos como unos hermanos pequeñitos que no sabíamos si nos iban a fundir en el cuarto capítulo o qué recorrido iba a tener aquello. ¿Qué recuerdos tienes, María? Ay, lo adoro. Sí, lo adoro a José Luis Gil. ¿Y os esperabais esta fama que tuvo? No, 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 tiene toda la razón del mundo, que cuando empezamos este proyecto, yo siempre digo que fuimos una panda de valientes y no sabíamos muy bien, como decía José Luis, si esto iba a ser un éxito, si nos iban a quitar a los tres días, porque se estrenó la serie y tampoco estrenamos con mucho bombo y platillo. Entonces, bueno, para que veas las sorpresas que a veces te da la vida. Y el último personaje, alguien a quien creo que tú también quieres mucho, que es Daniel Guzmán, que era tu novio y el torpe, ¿no? Un poco infantil, ¿verdad? Sí. Vamos a recordarlo, que también pasó por aquí. Lo de actor es un rollo, ¿no? Sí. En este momento, sí, no. Lo que es aburrido es que siempre todos los actores parece que solo hacen eso, ¿no? Que siempre vienen a presentar una película o una función de teatro o una serie de televisión. Y yo ahora mismo no tengo que presentar nada porque lo desgrado es vivir. No, yo he leído en la prensa que te dejas. De momento, aquí no hay quien viva, lo dejas. Sí. Y aquí no hay quien duerma también. También. Y aquí no hay quien se mueva también. Y voy a empezar a hacer, aquí hay mucho que hacer todavía como persona, la verdad. ¿Antes se te puede aplicar la canción esa de me queda mucho por vivir pero no trabajando, sino haciendo lo que me gusta? Yo voy a intentar hacer todo lo posible hasta que esto diga, se acabó. Porque como la vida pasa toda hostia, sin pedir permiso, yo prefiero hacer cuanto antes todo lo que pueda. ¿Qué hace ahora? Dani, pues siempre está con sus cosas personales. Está escribiendo, está escribiendo una nueva peli. Porque sabéis que no... Pero lo dejó, lo dejó todo. Dijo yo que lo viviese. Un día con su cortometraje. Sí, sí, sí. Pero bueno, este siempre está montando en moto, haciendo boxeo, en la montaña, en no sé dónde. O sea... Es un corto maravilloso. Es súper deportista. Oye, pero Vaya Novio te tocó, ¿eh? Sí, sí, maravilloso. Un poquito infantil, ¿eh? Era lo bonito de la pareja, que hubiera ese contraste, ¿no? El otro día vino además a ver mi corto ahí en Cortogenia. Desde aquí le mando un besito también muy grande. Y además es con Dani. He hecho dos series de televisión, tres películas. Yo creo que es el actor así de mi generación con el que más he trabajado. Gracias, Cristina Alda. Muchas gracias. Hablando de... Hasta luego, María. Cariño. Gracias. Hasta luego. Hablando de inicios, tú empezaste siendo muy niña. A los seis años ya estabas encima de un escenario, ¿no? Sí. A los seis años hice mi primera película, Mar Brava, con Jorge Sanz, que tenía 12, dirigida por Angelino Fons. Por casualidades de la vida, totalmente. Sí, con seis años. Pues casualidades de la vida. Si no sabrías ni sumar ni restar aún. Bueno, pues me aprendía mis textos ya muy bien, era muy disciplinada, iba a mi marca. Descubrí realmente, alucinantemente, Cristina, que era mi mundo. O sea, yo estaba ya como pez en el agua. Mis padres no daban crédito. Decían, pero si es un mico. Pues ese mico ya fue feliz. Es increíble, ¿eh? Porque mis padres no se dedicaban a esto ninguno. Luego mi madre se hizo maquilladora. ¿Y tu madre creo que se animó a meterse en este mundo? Claro, mi madre, sí, era mamá de casa, venía conmigo a los rodajes, porque yo con seis años hice como siete películas y una obra de teatro. Descubrió el cine. La nena prodigio. Acompañándome a mí, mi madre dijo, qué maravilla de mundo, yo me quedo aquí. Y ella se hizo maquilladora y, bueno, pues ha sido una de las grandes de este país, ¿no? Y tiene un Goya por varias nominaciones y un Goya por Acción Mutante de Ales de la Iglesia. Bueno, fíjate, fíjate luego... Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Y luego estuviste con Silvia Bascal. En Pepa y Pepe. Y con Verónica y con Tito. ¿Qué sabes de Silvia? Que tuvo un hito... Está muy bien, está muy bien. Está bien, muy bien. Luchando como una campeona. Porque es una mujer muy especial, muy fuerte. Y realmente la admiro muchísimo a Silvia, muchísimo. La he admirado desde que era chiquitita porque hemos sido muy distintas siempre. Pero es una niña muy especial y siempre ha tenido las cosas muy claras y con una intuición y con una espiritualidad y con una cabeza prodigiosa. Oye, fíjate que se te ve así como... tímida, delicada. Y sin embargo, eres una mujer valiente a la hora de subirte a un escenario. Estoy pensando precisamente en tu trabajo, en no te pases desnuda por la sala. No te la pudo a reír. No llegué a hacer esa función, ¿eh? Pues fíjate, yo me había quedado con las fotos. No, no, no. La última función... Que fueron impresionantes. La última función que hice con Miguel Narro es que ese es un montaje que íbamos a haber hecho, pero bueno, al final... No lo hicisteis. Fíjate que yo pensé que al final acababas paseándote con la Pamela y desnuda. Ya, y era precioso ese cárcel. No, el último montaje que hice, que también era un personaje de la marinera, fue la señorita Julia, porque a Miguel Narro le estaré eternamente agradecida de haberme ofrecido unos personajes. Yo estaba sobre todo en televisión haciendo personajes muy de comedia, aquí no hay quien viva. Miguel Narro jamás veía la tele, no sabía ni qué era, aquí no hay quien viva. Y me ofreció Salomé de Oscar Wilde. Qué bueno. Y luego la señorita Julia de Strindberg, que es uno de los personajes más difíciles para una actriz en el teatro. O sea que... ¿Y qué quieres ser de mayor? Actriz, ¿te imaginas? Y madre. Toda tu vida dedicándote a esto. Sí, 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 sí. Me imagino mayor, encima de un escenario. Es que vengan a verme mis nietos, mis hijos... Tú te cuidas mucho, ¿verdad? Sí. ¿Haces deporte? Sí. ¿Comes sano? Sí. Y también, de repente, no como tan sano. O sea, pero no me queda más remedio. Es verdad que por la mañana comes muchísima fruta. Pues sí. Me hago un buen batido de soja con frutas, sí. Y sigues mordiéndote el labio. Y me sigo mordiendo el labio. Tú tienes información muy útil por ahí, ¿eh? ¿Quién te la ha dado? ¿Qué es eso de morderse el labio? ¿Qué es? Pues morderse de manías, de chiquitita, de inseguridades. Ya, pero ya me lo he quitado bastante. ¿Y eso cuando fuiste a Hollywood también lo hacías? Sí. No. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a Hollywood? Porque volviste y yo creo que te diste cuenta que allí... Bueno, allí es muy interesante, ¿eh? Allí, 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 allí. Pero es muy duro. Menos mal, hay que ser, si ponlo en tontas todas, no vayas. ¿Tú crees? Hombre. ¿Quién se ha vuelto tonta? Bastantes. ¿Sí? ¿Cuántas han ido? Algunas. Bueno, la verdad es que a mí me encantaría ir y te voy a decir para qué, para hacer... Eres demasiado buena actriz para ir a Hollywood. ...de esas series maravillosas que están haciendo ahora mismo en televisión allí. Me da una envidia tremenda. Yo que amo la televisión y que he hecho aquí, pues, varias de las mejores series de tu país. Ah, pero que tú lo que quieres es ir a trabajar, no a pasearte por las alfombras. No, no, no. Ah, bueno, entonces voy, cariño. A trabajar. Entonces sí, entonces sí. A trabajar. Entonces sí. De todas formas, tiene que ser muy importante a un marido que sea abogado, que te aferre a la realidad, que te lea la letra pequeña. Sí, porque yo no la leía antes, vamos, ni en broma. Él te da paz, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Y salud mental. Mucho, mucho, mucho. ¿Y te lee la letra pequeña? Sí, sí, me pone los pies en la tierra. ¿Y te dice que los cegos no sirven para nada? No, me respeta muchísimo. Es la persona más educada y más bonita que me cruza en el camino. Me siento súper respetada, súper querida, me apoya muchísimo en mi profesión. ¿Quién te maquilla en tu boda? ¿Tu madre? Sí. Y me he peinado también. Te he peinado también. Abogado, no te puedes separar, ¿eh? No me puedo separar, ¿no? Es que tienes todas las de perder. Será terrible. Pues porque, fíjate lo que saben, es que no, no, esto es para toda la vida, ¿eh? Te gusta la pintura, me han dicho, ¿no? Uh, ay. Tienes un pintor favorito. Bueno, tengo un pintor favorito, pero tampoco es de mis cosas favoritas, ¿eh? A ver si son alguno de estos cuadros que trae José María Zunzarro. A ver quién te ha dado. Ay, Dios mío. Gracias. Que hayas venido a nuestro programa. Yo voy a ponerte a prueba tu imaginación. Vale. Vale, yo tengo unos cuantos cuadros y quiero que tú les pongas un título, pero mojándote. Tú viendo la imagen... ¿Dónde lo miro? ¿Aquí? Ahí, aquí. Yo a este cuadro le llamaría... Pero ella tiene un pintor favorito, ¿no? ¿Tú tienes un pintor favorito? Tengo muchos, pero uno así favorito... Bueno, pues a ver si te gusta alguno de estos cuadros y tú me dices... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué título le pones? Mira, una mujer lavando y la otra está como con una botella de vino, más o menos. No sé, un poco... Es un cuadro, nunca mejor dicho, esta escena. Mojate, venga, a ver cómo le llamarías. ¿Cómo le pondrías? ¿De las lavanderas? Pues yo le pondría este nombre. Lava tú, que yo estoy borracha. ¿No? Es un poco así, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Oh, me estoy durmiendo. Es un poco así, ¿no? Más o menos. Venga, vamos a ver el segundo. Lo que pasa es que ahora en el segundo yo te voy a dar el título que tenemos. ¿Vale, María? Vale. Y luego tú ya le pones. Vale. Vamos a ver el segundo. ¿Cómo? Aquí dos mujeres. Le hemos llamado castigando su pezón. Castigando su pezón. ¿Tú cómo le llamarías a este cuadro, María? Yo lo llamaría la escuela de la desobediencia. Y yo le llamaría... Estas son Bárbara Rey y Chelo García Cortés. Qué bueno. También. O te voy a poner el piercing, ¿no? Un poco. A ver qué tal. Claro, te pongo el piercing. A ver si te duele. Y Bárbara Rey, la de la derecha, ¿no? No sé. Venga, tercero. Mira, yo a este le hemos llamado tiñéndoselo. Tiñéndoselo. Es una maravilla, una monada de cuadro. ¿Tú cómo lo llamarías, María? Yo lo llamaría Más cerca imposible. Más cerca imposible. Yo no puedo jugar. Ay, sí, sí, por favor. Foto de pilación, luz pulsada. De la época. Venga, vamos a ver el último cuadro. Y te digo cómo le he puesto yo de nombre, ¿vale? Vale. Mis hijas son las chachas. Oh, por Dios. Hombre, un poco chino, un poco chachas. ¿Tú cómo le llamarías? Ay, no sé. Ay. Qué monas van estas niñas. Sí, claro. Hay que ver qué monas van siempre estas niñas. Sí, qué monas van. Pero me da como penita este cuadro. No me gusta mucho este. Es un poco triste. ¿Y yo puedo? Claro, claro. No solamente Zapatero no supo vestir a sus hijas. ¡Oh, oh, oh! Oye, estoy yo con un poquito ácido, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ya has venido desatada. Letra es un regalo, ¿no? María, te traigo un regalo. Yo soy muy fan tuyo desde crío. Es el regalo que me has dicho. Sí, sí, aparte se ve el regalo. Vale, vale. Yo te lo voy a dar, pero lo abres luego, porque lo vamos a ver en el video, ¿vale? Vale. Lo que vas a ver ahí es lo que hay aquí dentro, con lo cual luego lo abres en tu casa con tu marido tranquilamente. Muy bien. ¿Por qué? ¿No lo puedo abrir aquí? Sí, pero queremos saber después de que lo veas, ¿qué sientes? ¿De acuerdo? Vale. Que nos ponga el video igual y nos vemos. Vale. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Elena, tú estás como una cabra, como le quites al novio a tu hermana, ¿de verdad? Tú vete, cerda. ¡Te la cargas! ¿Dónde vas? Espera. Yo hice el amor con el chico con el que estabas saliendo. Con mi chico. Eres la imparable, ¡qué bonito! Un balance rápido de tu vida, después de ver estas imágenes. ¡Ay, me he emocionado, qué bonito! Qué fuerte, ¿no? Con 16 años y con 15. Pues nada, que siga como estoy y que pueda seguir viviendo esta profesión, que no es poco. Y, uf, gracias. Nada, no te merecías menos. ¿Estás emocionado? Sí, 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 ha sido muy bonito. Además me has puesto a Queen, a Freddie Mercury, que me encanta. Es que he investigado cuál es el pintor. Sí, me encanta. Y María María de Love Story. Muchas gracias. Cariño, ¿sabes qué pasa? Que es mi alter ego que se le ha ido la cabeza. Dice que había un pintor que no sé qué... Hay un follero aquí, hay un follero. Me deja vendida. Se pega unas vendidas conmigo. No pasa nada. No. Los que te quieran conocer más, lo pueden hacer, obviamente, viendo Territorio Comanche, yendo al cine, y lo pueden hacer también yendo a ver tu cortometraje. Y yendo al teatro también. Estoy con una función preciosa que se llama la Escuela de la Desobediencia. Que se llama la Escuela de la Desobediencia. Cristina Marcos, sí. ¿Que estás? ¿Dónde? Estoy actualmente de gira y entraremos en Madrid hacia la primavera. Pues entonces hacia la primavera vuelves. Venga, y te lo digo. Y te invito al teatro que te va a encantar. Y en la primavera estarás ya con otro tono de piel, yo también, a lo mejor he estado en la morena. No puedo, porque es una función de época, tengo que quedarme blanquita. Ay. Siglo XVII francés. Pues bien es blanca. Pero para hablar del teatro tienes que venir. Muy bien. Vale, cariño mío. Muchas gracias. Solo decirte que tu padre estaría muy orgulloso. Gracias. Ahora, mañana, y yo lo poco que sé de ese corto, y lo que has hecho es un trabajo maravilloso. Espero que os guste. Me han dicho que lo sientes más cerca que nunca. Sí, señora. Y seguramente, como dice el Germain... Mira, he intentado poner una foto de tu padre, pero me ha sido imposible. No, no, mejor que no, 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 no. Me he vuelto loco y llegó bueno. Tan sentimental la cosa, no, por favor. Tan medio dramático, no. Yo no soy Germain, pero tengo mucha vida interna. Y te digo, no en inglés, sino en español, que tu padre esté donde esté, está encantado contigo. Es verdad, lo sé. Felicidades por ser como eres. Sí, imparable, como te ha puesto José Mari. Qué bonito. Sí, señora. Y dame un sobrino, hija. Sí, por Dios, a ver, a ver. Vete a hacer los deberes ahora mismo.